Un tal Jesús Frente a la sinagoga de Cafarnaum Aquel día era sábado y como todos los sábados nos reunimos en la sinagoga de Cafarnaum Después de las oraciones rituales Fanuel, uno de los propietarios más ricos de la ciudad se levantó a hacer la lectura Entonces apareció en el desierto una cosa pequeña como granos semejante a la escarcha Y Moisés dijo a los hijos de Israel Este es el maná el pan que Dios nos da por alimento Y esto es lo que manda Dios que cada uno recoja lo que necesite para comer él y su familia Así lo hicieron los hijos de Israel Pero unos recogieron mucho y otros recogieron poco Entonces lo midieron para que no les sobrara a los que tenían de más Ni les faltara a los que tenían de menos Y así todos tuvieron lo necesario para el sustento Esta es la palabra de Dios en el libro santo de la ley Amén Entonces el rabino Eliab con su voz chillona de siempre se dirigió a todos los que estábamos en la sinagoga Hermanos ¿Quién quiere venir a explicar esta lectura? Vamos Vamos No tengan vergüenza de hacer un comentario sobre estas palabras santas que acabamos de escuchar El que debía sentir vergüenza fue ese que la leyó Amós Uno de los tantos asalariados que trabajaban en la finca de Fanuel rompió el silencio Yo no quiero comentar nada Yo lo que quiero es gritarle a ese tacaño Cumple tú mismo lo que acabas de leer Oiganlo todos ustedes y juzguen si no tengo razón Fanuel no me ha pagado un céntimo desde hace cuatro lunas Me mato trabajando en su finca y después no me paga ¡Ladrón! ¡Méngate! ¡Méngate y voy a protestar a otro lado! ¡Esto no es el tribunal sino la Casa de Dios! Y si no me hacen caso en el tribunal ¿A dónde voy? ¡Vete con este divo! Repito ¿Algún hermano quiere comentar la palabra de Dios que acabamos de escuchar? Sí, sí, sí Yo quiero comentarla, rabino ¿Qué tienes tú que decir? Bueno, en realidad, yo no digo nada. Moisés se me adelantó. Que a ninguno le sobre el pan. Que a ninguno le falte el pan. Esa es la ley de Moisés. Y yo soy hijo de Moisés, ¿verdad? Y aquel que está allá, don Eliasín, también. ¿Y por qué él tiene los graneros llenos, reventando de trigo y de cebada? Y yo me estoy muriendo de hambre. ¡Cállate tú también, impertinente! Eso que dices no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Si quieres hablar de política, vete a la taberna. ¡No! ¡No! Yo no estoy hablando de política, rabino. Yo estoy diciendo que mis hijos no tienen un bocado de pan para comer. ¡Eso, eso! ¡Comer, comer! Ustedes solo piensan en comer. Hermanos, hermanos, estamos en la casa de Dios. Olvidemos por un momento las preocupaciones materiales y hablemos de las cosas del espíritu. ¡Pero claro! Porque tú comes caliente todos los días. Si tuvieras hambre, venderías tu espíritu para un plato de lentejas. ¡Sáquen a esa gritona de la sinagoga! No voy a permitir ninguna falta de respeto en este lugar, que es un lugar santo. ¡Hablemos de las cosas santas, del pan divino, del maná! Como nos dijo la lectura, el maná caía del cielo sobre los israelitas. ¡Pues a nosotros lo que nos está cayendo encima son los garrotazos de los huércitos! ¡Eso se lo digo! ¡Mis dos hijos están presos desde hace una semana y los han golpeado como si fueran perros! ¡Eso es lo que hace! ¡Eso es lo que hace! ¡Sí, señor! ¿Y saben por qué? Porque ese canalla saduceo que está ahí, que los denunció. ¡Sí! ¡Sí, que Dios fuiste tú! ¡Sí, señor! ¡Y no montés la cara ahora! ¡Que aquí todo se sabe! ¡Traidor! ¡Sí, señor! ¿Pero qué está pasando hoy aquí, eh? ¿Aquí han venido ustedes? ¿A rezar o a molestar a algunos hermanos de la comunidad? ¡Qué hermanos! ¡Qué hermanos! ¿Cómo va a ser hermano mío el usurero que ayer mismo me agarró por el gañote para que le pagara sus malditos intereses? ¡Tú mismo, Rubén! ¡No disculpes! ¡Tú mismo! ¡Hasta ya! ¡Basta ya! ¡Esta es la casa de Dios! ¡Y a la casa de Dios se viene a rezar! ¡Pero, Rabino! ¡No comprendes lo que te estamos diciendo! ¡Cómo pueden rezar juntos el león y la oveja! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡El león le pide a Dios que la oveja se duerma para comérsela! ¡Y la oveja! ¡También le pide a Dios que el león se duerma, pero para que le corten la melena! ¡Bien dicho, Simeón! ¡Bien dicho, Simeón! ¡Cómo voy a rezar junto a don Elíasín! ¡Yo que no tengo ni siete palmos de tierra para morirme! ¡Uno de los dos sobra! ¡Sí, señor! ¡Y voy a estar rezando con él bajo el mismo techo! ¡Yo digo lo mismo que aquel paisano! ¡Uno de los dos sobra! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí! ¡Hay que decirlo claro y pelado para que se enteren de una vez! ¡Mira! ¡Mira aquel con su carita de muy piadoso! ¡Con el trigo que tienes amontonado podrían comer cuarenta familias aquí en el pueblo! ¡Y con los collares de tu señora se arreglaban las casas de todo el barrio! ¡Sí, señor! ¡Digo lo que dijeron! ¡O ellos o nosotros! ¡Sí, señor! ¡Ustedes son los únicos que sobran, malditos! ¡Ustedes que no respetan la palabra de Dios y solo quieren hacer política! ¡Sí, sí! ¡Yo sé lo que está pasando! ¡Lo mismo que pasó la otra vez cuando las espigas! ¡Un agitador les ha llenado la cabeza de sueños! ¡Yo conozco bien a ese hombre! ¡Está aquí entre nosotros! ¡Pero oíganme bien! ¡No lo voy a repetir más! ¡O se caigan de una vez! ¡O los mando afuera! ¡No hace falta, rabino! ¡Nos vamos nosotros! ¡Uno de los dos sobra! Jesús se levantó, dio media vuelta y salió de la sinagoga. ¡Tú, maldito tú! ¡Tú, tú eres el culpable de todo esto! ¡Tú has dividido a la comunidad! ¡Pero las pagarás todas juntas, rebelde! Atrás de Jesús, salimos también nosotros, los del grupo, y los campesinos. Los asalariados, los asalariados de Eliasín, los desempleados de Panuel, las mujeres de los presos y muchos otros más, abandonaron en silencio la casa de Dios. Al poco rato, dentro de la sinagoga, sólo quedó el rabino Eliab, paseándose de un lado a otro de la tarima, con los dientes y los puños apretados. Quedaron también los amigos del terrateniente y los usureros. Y algunos otros que, por miedo a la maldición del rabino, no se atrevieron a salir. Afuera, en una esquina de la plaza, todos rodeamos a Jesús. Oye tú, el de Nazaret, ¿no habremos hecho algo malo saliendo así de la sinagoga? No, abuela, no se preocupe. Que el profeta Jeremías también tuvo que ponerse ante las puertas del templo, para denunciar que la casa de Dios se había convertido en una cueva de ladrones. ¿Y ahora qué, Jesús? ¿Qué va a pasar ahora? Lo que siempre pasa, vecino. Ellos tiran la piedra y esconden la mano. Y luego, cuando nosotros protestamos de la pedrada, dicen que estamos agitando y sembrando discordia en la comunidad. Mientras tanto, ellos se las dan de corderos mansos. Pero no hay que dejarse engañar, eso es sólo un disfraz. Por dentro son lobos con colmillos afilados. Lo que quieren es arrebatar y acaparar y quedarse con todo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer entonces, Jesús? Lo contrario a lo que ellos hacen, compartir. Compartir. Dios nos pide eso. Compartir. Lo que escribió Moisés. Nadie con más y nadie con menos. Esa es la señal de que el reino de Dios ha comenzado entre nosotros. Escuchen, amigos. ¿Por qué ayer el pan alcanzó para todos? Porque compartimos lo que teníamos entre todos. Esa es la voluntad de Dios. Dios, si compartimos el pan en esta vida, Dios compartirá con nosotros la vida eterna. Si compartimos el pan de la tierra, Dios nos dará un pan todavía mejor, un pan del cielo. Como aquel maná que caía en el desierto. ¡Eh, oye! ¿Dónde se consigue ese pan del cielo? Deja eso ahora, Simeón. Primero hay que compartir el pan de la tierra, ¿no te parece? Mientras Jesús hablaba afuera, el terrateniente Eliasín salió de la sinagoga y se acercó a nuestro grupo, amenazándonos con el puño. ¡Eh, ustedes! ¡A ustedes les hablo! ¡Oiganme bien! Esto no lo vamos a tolerar. El rabino ya ha dado su aprobación. Ahora mismo voy al cuartel a denunciarlos a todos. ¡Y a ti el primero! ¡A ti, Nazareno! ¡Eres el cabecilla de toda esta habitación! ¡Sí, señor! ¡Sí se rasca tanto! ¡Es que mucho le ha picado! ¡Ah, ríanse! ¡Ríanse ahora, imbéciles! Cuando vengan los soldados, cuando los metan presos, cuando agarren a sus hijos y los azoten en la columna y los claven en la cruz romana, entonces, entonces no tendrán ganas de reírse. Hubo un silencio cargado de malos presagios. Las amenazas de Eliasín nos helaron la risa en la boca. Bueno, vecinos, vamos a dejar la conversación para otro momento, ¿no? Sí, sí, ya es un poco tarde. En fin, adiós a todos. Yo, yo también tengo que irme. Otro día nos vemos. Sí, yo también. Cobardes. Eso es lo que son todos. Unos cobardes. Claro que sí, Santiago. A la hora de la verdad, todos sentimos miedo. A nadie le gusta arriesgar el pellejo. Pero hay que hacerlo. Tenemos que compartir el pan, pero tenemos que compartir también nuestro cuerpo y nuestra sangre. Bien, Jesús. Entonces, entonces... ¿Qué pasa, Pedro? ¿Quieres irte? Vete. ¿Ustedes también quieren irse? Bueno, por querer. Está bien, Moreno. Nos quedamos contigo. Lo que dijiste es la verdad. Lo que pasa es que esa verdad se la atraganta a uno aquí como una espina de pescado. Ahora somos trece. Cualquiera de nosotros puede fallar. Por eso tenemos que apoyarnos unos en otros. Y que Dios nos dé fuerza para compartirlo todo. Hasta el mismo miedo. Por suerte, los soldados no hicieron mucho caso a la denuncia de Eliasín. Y nos dejaron ir aquella vez sin mayores problemas. Todo esto ocurrió un sábado. El día de descanso. Frente a la sinagoga de Cazarnaúm. Un tal Jesús. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción serpal. Escrita por José Ignacio y María López Vigil. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Gracias por ver el video